¡Buenos días! ¿Hoy es el día listo para volar? ¿Seguro? Es un gran día. Si yo escogiera una mañana para volar, ¡oh! Esta sería el Festival de los Bufones. ¿Te divertirás? Los juglares, la música, la danza. ¡Vamos! Nadie desea estar enjaulado para siempre. ¡Diablos! Pensé que no se iría. Escupiré plomas una semana. Eso te pasa por dormir con la boca abierta. ¡Vete a escondar monjas! Oye, ¿cuasi qué pasa? ¿Una pelea? ¿Una fiesta? ¿Un festival? ¡El Festival de los Bufones! ¡Muy bien! ¡Muy bien que corre el vino y corte del queso! Es una delicia observar el colorido espectáculo del simple campesino. Nada como estar en galería para gozar del festival. Sí, observando. ¡Oh, mira! ¡Un mimo! Oye, 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 ¿qué pasa? ¿No observarás el festival? No lo entiendo. ¿Estará enfermo? ¡Imposible! Si veinte años de escucharlos a ustedes dos no lo ha enfermado, nada lo hará. Pero observar el Festival de los Bufones siempre ha sido el momento ansiado para Quasimodo. ¿De qué sirve observar un festival si no puedes ir? ¡A delicia de mí! ¡Largo, pandilla de cuervos! ¡Largo, pandilla de cuervos! ¡Cuasi! ¿Qué pasa? ¿Quieres contárselo a la vieja Laverne? Es que... no quiero observar el festival, eso es todo. ¿Alguna vez has pensado en asistir? Sí, pero nunca encajaría ahí. No soy... normal. ¡Oh, cuasi, cuasi, cuasi! ¿Me permiten? Si no les molesta, quisiera hablar un momento con el chico. ¡Deja de revolotear por el campanario! ¿Qué debemos hacer? ¿Pintarte un fresco? Como tus amigos, insistimos en que acudas al festival. ¿Yo? No, el papa, ¡claro que tú! Sería un verdadero popurrí de experiencias educacionales. Tal como una canción. Aprenderías a identificar que esos regionales. Vezcar caracoles. Estudiar música, folclore. ¡Y empaparte! ¡Ah, al monje! Cuasi, escucha una antigua espectadora. La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás. Cierto, eres de carne y hueso y peluza en el ombligo. Nosotros somos parte de la arquitectura, ¿no, Víctor? Sí, pero si nos incenas, no nos descascaramos. Si nos mojas, no nos nacemos. Cuasi, toma una túnica, unas medias limpias y... Gracias por su apoyo, pero ustedes olvidan un asunto importante. ¿Cuál? Mi amo, Frollo. ¡Oh! ¿Es cierto? Sí. Bueno, cuando él dice que te prohíbe salir del campanario, ¿significa jamás, nunca? Nunca, jamás. Y él odia el festival de los bufones. Se enojaría si le pidiera ir. Tienes que preguntar. Oh, no. Te escapulles. Es solo una tarde. No puedo. Y regresas. Nunca sabrá que salir. ¿Y si me atrapa? Es mejor pedir perdón. ¿Qué permiso? Podría verme. ¿Puedes disfrazarte? Solo esta vez. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ignorancia es gloria? Mira quién habla. Nadie quiere quedarse para siempre enjaulado. Tienen razón. Iré. ¡Bravo! Me arreglaré. ¡Así se habla! Bajaré esas escaleras. ¡Sí! Cruzaré las puertas y... Buenos días, Quasimodo. Buenos días, amor. Dime, ¿con quién hablas, muchacho? Mis... amigos. Ya veo. ¿Y de qué están hechos tus amigos, Quasimodo? De piedra. ¿Y las piedras hablan? No, señor. Correcto. Eres muy listo. Ahora, a comer. ¿Repasamos tu alfabeto hoy? Oh, sí, amo. Eso me agradaría mucho. Muy bien. A. Abominación. B. Blasfemia. C. Contrición. D. Damnación. E. Eterna damnación. Bien, F. Festival. Disculpa. Fervoroso. Dijiste festival. ¡No! Tú estás pensando en ir al festival. Es que usted va cada año. Yo soy servidor público. Debo ir. Pero no lo disfruto un segundo. Los drones y cortamosas, la escoria de la humanidad, todos entremezclados en un superficial y ebriestumor. No quise disgustarlo, amo. Quasimodo, no logras entender. Cuando tu cruel madre te abandonó aún siendo niño, otro en mi lugar te hubiera ahogado. ¿Y así me agradeces que te haya acogido y educado como a un hijo? No siento mucho. Ay, querido Quasimodo, no sabes cómo es todo allá afuera.